hola soy gothic que tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo un pequeño tutorial de modern warfare para que podáis conseguir una serie de elementos estéticos y esto es fruto de una colaboración entre activision y twitch con lo cual pues vamos a tener que tener esas dos cuentas creadas ese sería el paso número uno y también vinculadas así que lo primero que tenéis que hacer si no lo habéis hecho ya es ir a call of duty.com y crear una cuenta esto es importante porque además vais a poder sacarle partido a la nueva opción crossplay que sabéis que nos va a permitir jugar con o contra jugadores de otras plataformas eso por un lado y por otro pues tendremos que ir también a la página de twitch y crear una cuenta si no lo hemos hecho ya bueno una vez que tengáis estos pasos ya cumplimentados que lo hayáis hecho os recomiendo que entréis en la página de twitch y que busquéis streamers que lógicamente estén emitiendo estén jugando a call of duty modern warfare si no sabéis cómo hacer esto pues en la parte de arriba de la pantalla tenéis un espacio donde podéis escribir dónde está la lupa ponéis el nombre del juego call of duty modern warfare y os aparecerán los canales que están emitiendo en directo en ese momento yo os recomiendo que entréis en canales que tengan pues bastantes espectadores porque seguramente tendrán esta opción activada ahora os lo voy a explicar en qué consiste esto pero ese sería el consejo creo a la hora de buscar una vez que entréis en un canal yo por ejemplo entre el de t-memory como estáis viendo en las imágenes y fijaos que en la parte inferior de la pantalla es decir justo debajo de la ventanita donde está streameando aparece una frase donde pone activa drops durante el juego con el enlace de cuenta esto me aparece porque yo no tenía relinqueada es decir tenía las dos cuentas la de activision o la de call of duty y también de tweets pero no había hecho aquí la conexión por eso me aparece este mensaje así que tendréis que entrar aquí donde pone enlace de cuenta y os va a aparecer una serie de pasos aquí está todo en inglés pero resumiendo en el paso número uno el streamer como ya os he dicho tendrá que tener esta opción de los drops activada con lo cual lo habréis leído como ya os he comentado en la parte inferior de la pantalla el paso número 2 nos dice que creemos una cuenta también aparecen la opción donde pone gear en inglés aquí para que hagamos clic si no lo hemos hecho anteriormente y el último paso sería el de linkear o relinkear es importante esto también porque aunque ya lo tuvierais linkeado hace un tiempo tendréis que volverlo a hacer de cara a que esta opción sea válida de acuerdo como os digo en la última opción la que hay que linkar o ring relinkear es importante pues que lo volváis a hacer de cara a que en la parte inferior de la pantalla os pondrá como estáis viendo ahora mismo drops está activado permanece al tanto y no te pierdas las oportunidades de ganar un botín bueno cómo funciona esto es muy sencillo lo que tendréis que hacer es ver los streams siempre podéis dejar la pantalla encendida la pantalla activada para que vaya pasando el tiempo porque vais a necesitar cuatro horas para conseguir todos estos elementos aquí quiero hacer un inciso y es decir a mí me saltaron bastante antes la verdad es que no tuve que esperar cuatro horas me parece que en cuestión de un par de horas o algo así ya los tenía todos pero bueno no sé si esto ocurre siempre o ha sido puntualmente la cuestión es que ya os digo es bastante sencillo entonces cuando llevemos una hora viendo el stream pues nos darán el spray con dos horas nos darán el emblema con tres horas nos darán la tarjeta de visita y con cuatro horas nos darán el colgante para el arma de acuerdo ya os digo no hace falta que estéis ahí viendo lo que es podéis estar jugando no hace falta que estéis viendo el streaming pero bueno no sé ya que estáis pues os recomiendo que como mínimo le podéis dar las gracias al streamer o simplemente pues saludar no sé digo yo ya que estáis pues creo que no cuesta nada no una vez que hayáis hecho todo esto si os fijáis arriba habrá una campanita justo arriba a la derecha y una campanita que ahí estáis viendo que me salen uno os irán saliendo los avisos cada vez que vayáis desbloqueando cositas si hacéis clic en la campana os saldrá un mensajito y os dirá que tenéis ya por ejemplo como estáis viendo aquí el primer drop como recompensa que ya lo tenéis desbloqueado y cuando tengáis todos pues os va a aparecer como estáis viendo en pantalla los cuatro drops o los cuatro objetos de recompensa ya desbloqueados si no os acordáis cómo acceder aquí pues entráis como veis arriba a la derecha donde está vuestra cuenta y bajáis hasta donde pone inventario para que os lleve justamente a esta página de acuerdo bueno pues este es un poquito el vídeo como os he dicho espero que os sea de ayuda porque yo la verdad iba un poquito perdido sobre todo con el tema este de cómo funcionaba lo de los drops o saber si ese streamer en concreto pues está digamos preparado para darnos esas recompensas o no y como veis pues una vez que lo hemos desbloqueado vais a ver cómo queda en pantalla la verdad pues que queda bastante bien tendréis que ir a barracones lógicamente y como veis pues el emblema animado queda bastante chulo este muerte acechante me ha llamado la atención como os decía y por otro lado pues la tarjeta de visita que va lógicamente acorde con el emblema queda también bastante bien y si vais a la parte donde pone sprays y gestos podremos encontrar este spray de uvas envenenadas luego tenemos que acceder a la parte de las armas donde están también los accesorios en la pestaña de la derecha donde pone personalizar y encontraremos aquí ciega esto que sería pues como os digo el amuleto para el arma de la muerte y la guadaña no está nada mal bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya sido de utilidad que os haya servido si es así pues podéis dejar un like y además si tienes cualquier duda pues dejad un comentario intentaré ayudaros y responderos en la mayor verdad por mi parte nada más soy gothic y nos vemos en el próximo vídeo cuidados mucho adiós y ¡Suscríbete al canal!